en esta ocasión les vamos a enseñar a cómo utilizar audios que nos trae predeterminados film ahora sinceramente no sé sinceramente no sé si este tipo de audios tengan copyright no tengan copyright no sabría decir pero pues aquí los vamos a poner sale yo no voy a poner esos audios porque te digo no sé si tengan copyright o no no me investigado tampoco pero pues yo a lo que vengo a enseñarles el tutorial de cómo poner este tipo de audios cómo usarlo sale bueno primero que nada lo que hay que hacer es que vamos a seleccionar aquí nos vamos a ir a donde dice audio sale aquí en incluidos están todos los audios sale hay adiós alegres y optimistas hay dos audios tiernos y nostálgicos hay audios de rock y pues aquí están todos este tipo de audios de música vale déjame quitar esto audios de música y pues ahí están yo por ejemplo voy a buscar uno tierno y optimista sale vas a ubicar tú en cualquier audio que tú quieres descargar de aquí es de estos aplicas de estos de estos cuadros sale y yo por ejemplo voy a usar este lo voy a poner acá abajo en mí en mi audio entonces aquí nos aparece el audio sale tú lo puedes bajar bajar un poquitito yo te recomiendo que lo tengas en 7 9 depende tú ves ir escuchando si vas a usar audio como segundo plano como mientras tú estás hablando yo en mi caso estoy hablando y se escucha una musiquita de fondo pues yo te recomiendo tenerla en un 7 a 10 dependiendo de qué tan fuerte se escuche la música 7 a 10 sale 7 29 está perfecto te digo yo no voy a poner el audio porque no sé si tengan cooperar estos audios o no sale esperamos que no tengan para que ustedes pues puedan utilizar este tipo de audios ustedes lo pueden salir ya que hayan sus ediciones ya que hayan hecho todo esto y pues ya se pueden hacer trabajar en el salen ya sabes el gusto el vídeo de comentar compartir suscribirse suscribirse activa la campanita notificaciones así pero cuando yo subo un audio digo un vídeo les notifica sale nos vemos en el siguiente vídeo